La mayoría tiene más de 100 años. Son los últimos sobrevivientes del denominado D-Day. El 6 de junio de 1944 fue el día del desembarco de los países aliados en Normandía, que marcó el inicio del final de la Segunda Guerra Mundial. Mary cuenta que hace 80 años era la encargada de llamar por teléfono a los soldados que estaban en la playa. En medio de las llamadas escuchaba estallidos y cómo los cuerpos caían al agua. Algunos de aquellos chicos, hoy ancianos, son del Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, tuvieron la oportunidad de hacer nuevamente el recorrido desde Inglaterra a Normandía, en Francia. Son recuerdos muy tristes, dice este señor de 99 años. Vi cómo los cuerpos especiales de Estados Unidos, los Rangers, fueron masacrados por las tropas de la Alemania nazi de Hitler. Yo tenía 19 años y esos chicos eran más jóvenes que yo. Este otro sobreviviente cuenta que sigue teniendo pesadillas. En ese entonces no te mandaban al psicólogo. Apenas se acabó la guerra, me dijeron. Gracias por todo. Aquí está tu pasaje de regreso. Chao. El cementerio estadounidense en Normandía está ubicado en un barranco mirando hacia la playa de Omaha, una de las playas donde se realizó el famoso desembarco. Cubre un área de 70 hectáreas y contiene los restos de 9,389 militares estadounidenses. Yo era un piloto, vi todo desde el cielo, cumplí con mi parte, pero todo el honor va para las tropas de tierra. Ellos son los héroes que salvaron el mundo. No, 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 no. Quaties so characteristic of that remarkable wartime generation. Very many of them never came home. They lost their lives on the D-Day landing grounds or in the many battles that followed. It is with the most profound sense of gratitude that we remember them. y a todos los que han servido en ese momento crítico. Nos recordamos la lección que nos viene de nuevo y de nuevo durante los décadas. Las naciones de las que nos acompañan a proteger la tyranny. M. Dominique Critelli, son chevalier de la Légion d'honneur. La lucha entre la dictadura y la libertad es inalienable. Aquí en Europa, vemos un ejemplo stark. La Ukraine ha sido invadido por un tyrante.